En el municipio de Jalapa de Díaz, ubicado en la región de la Cuenca del Papaloapan, existe preocupación por la desaparición del presidente municipal, Jesús García Velázquez. Personal del ayuntamiento, así como representantes de comunidades, han mostrado su preocupación ante la extraña desaparición del alcalde, quien no se ha visto desde su fallida reelección. Hasta el momento se desconoce el motivo de la notable ausencia del edil, situación que ha provocado inestabilidad gubernamental, pues todos los servicios públicos han colapsado y la atención ciudadana es nula. Además, su desaparición ha generado incertidumbre en las comunidades, donde la obra pública quedó en promesa. En algunos casos, las obras quedaron abandonadas a medias y en otros ni siquiera llegaron a iniciarse. Lo anterior también ha preocupado a contratistas y diversos proveedores de servicios, pues reclaman pesadas deudas que el gobierno municipal no ha solventado. Desaseo financiero provocaría su escape. De acuerdo al órgano superior de fiscalización, OSFE, en el primer trimestre de este 2021, el ayuntamiento de Jalapa de Díaz no cumplió con la entrega de información financiera y avance de gestión financiera. Lo anterior podría haber provocado el posible escape y desaparición de Jesús García, pues su gobierno no estaría en posición de comprobar un millonario desvío de recursos. Se espera que su gobierno o familia fije en su posición al respecto, toda vez que sobre él obran graves acusaciones de robo al erario público, mismo que sería utilizado para solventar gastos de la pasada campaña proselitista en que intentó reelegirse como presidente.